¡Suscríbete al canal! Hay gente que me está escuchando y dice, ¿ves que esta mina es un desastre? Pero no me importa, yo sigo adelante, yo si hay que intubarte te intubo, si hay que hacerte masaje caro. Yo soy doctora, no me jodan. Yo soy doctora y acá vengo a divertirme, a que entre todos hagamos un hermoso programa y por eso me invitaba a la señora Rosana Maturolo. ¡Bien! ¿Cómo está Gabriela? Bien, acá, poniéndole el pecho al domingo. Poniéndole el pecho al domingo, a la sobremesa del domingo de todos. La verdad, hay que ponerle, te digo. Pero bueno, yo digo, por ahí estamos solos, pero a nosotros no nos importa, ¿lo pasamos bien igual o no? Nunca estamos solos en la rebelde. Totalmente. ¡Qué bueno, qué lindo, qué lindo es eso! Bueno, ¿sabés qué? No sé si pudiste escuchar alguna vez este programa, algún corte, algo. Sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado, porque me encanta, me encanta. Y me divierto mucho. Bueno, qué lindo. Tengo acá a los dos que me circundan, ¿no? Tengo al señor Escobar. Sí, buenas tardes. Hola. Y tenemos acá a Gastón Cordera, que bueno. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo le va? Encantada, ¿cómo estás? Entre los dos somos un trío terrible, y bueno, y nos falta Mosquito, Sancineto, que ahora viene. Contanos un... ¿Están? Sí. Te cuento, nosotros hacemos un programa que va los jueves de 15 a 17, que se lleva pateando barrios y que ya tiene como 5 años en el aire. Qué bueno. De la rebelde. Que es un programa militante, es un programa de campo nacional y popular, donde siempre hacemos entrevistas a todos los compañeros, además de ahora estar haciendo entrevistas a todos los compañeros de la radio, hacemos entrevistas a todos, a todos. Nosotros somos amplios de criterios y hacemos a todos. Peleamos más o menos, pero hacemos entrevistas a todos. Bueno, hasta ahora está Francisco Arguello, que es mi hijo, conmigo acompañándome en el espacio, y a partir de julio se incorpora al staff de Pateando Barrios el turu de Lía. Mirá. Que es el hijo menor de Luis, que es un pibe, es un estudiante de Derecho Avanzado, que es sumamente rápido, inteligente y analista de la política, como el padre. Buenísimo, buenísimo. Y entonces, ¿sobre qué tomás una temática para hablar especialmente o hacer una nota, o vamos sobre el tema de la política y en general? Mirá, muchas veces nosotros entrevistamos siempre, o sea, pasamos una editorial de Luis de la Semana, porque nos interesa seguir la línea editorial, y que la gente que no tiene tiempo de escuchar la radio a la mañana tenga la posibilidad de escuchar alguna editorial en la tarde. Y después, bueno, tenemos temas políticos, y la agenda nos va llevando todos los días en este país. Sí, 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 totalmente. No podés no estar sin tema, porque realmente es una catarata. Es una catarata. Todos los días pasa algo, entonces por ahí tenés algo programado y tenés que cambiar todo sobre la marcha, porque la agenda te llevó a otro lado totalmente distinto. Así que bueno, en pandemia empezamos a hacer el programa remoto y seguimos haciéndolo remoto porque por problemas laborales, etcétera, la verdad que viene mejor. Estábamos igual, la amenazo a Day con que vamos a volver a piso para molestarla nada más. Para que se asuste. No, pero lo que pasa es que a nosotros nos pasó con el Zoom que, por ejemplo, en Radio Gráfica era un quilombo. Claro. Porque teníamos delay, viste, se colgaba, viste. Claro, claro. Por eso medio rata, viste, y tienen el servidor medio, qué sé yo. Sí, sí, sí. Empieza a hablar mal de las radios que estuvo antes. Sí, a veces estábamos medio atrasaditos. Sí. Y bueno, lo nacional y popular tiene ese, qué sé yo, viste. Pero claro, estábamos tan al tope en ese momento que decidieron darnos a nosotros el privilegio de ir al piso a hacer el programa. Éramos los únicos. Encima, uno de nosotros tenía HIV y... Y llega más de riesgo, claro. Claro, y así que bueno, entonces robábamos con eso. Claro. Bueno, así nosotros vamos siguiendo la agenda semanal y va saliendo el programa, la verdad que muy bien. Ya lo tenemos bastante aceitadito. El productor nuestro es Tito Oficina, que es un gran compañero. Y bueno, todos en la radio ya es como una gran familia. De repente. Bien, ¿y alguna anécdota que nos quieras compartir, por ejemplo, de alguna nota que te pasó a veces, que nos pasa como a este chico de Micheli con Dolina, por ejemplo? O a mí con Luis. Escuchá, me decíle a Luis que me atienda el teléfono, que si ahora va a ser campaña, que el domingo no duerma la siesta, que me atienda una vez. Le podés pedir, Rosy, le pedí vos. Le vamos a pedir, le vamos a pedir. Estamos todos en campaña, porque yo quedé candidata a primera diputada provincial, por la primera, en la lista de principios y valores. De Moreno, y vos estás con, claro, y estás con, te vas a comer unos chorizos vos en campaña. ¿Cómo te aseguraste? Vamos todos con Samido, ¿verdad? Acá ya está bajando la resistencia samidista. Claro, porque ahí va a haber de todo. Por el asado y el chorizo. Por el asado y el chorizo vamos a hacer campaña a todos. A todos, ¿qué te parece? Yo me anoto, yo me anoto. Y esto, entonces, es por fuera del frente de todos, ¿no es cierto? Sí. Sí, y nosotros armamos una alianza entre principios y valores, que es el partido de Moreno, con miles por tierra, techo y trabajo. Y bueno, sacamos una alianza nacional. Y Samir puso las carnicerías. Y Samir va a poner las chorizas, y aparte es candidato a intendente de la Matal. Y lo que decían el otro día en Crónica, Luis y Yote, es que era el que ponía la tarasca también. Porque le preguntaban, ¿qué ponía la tarasca? Acá el que la tiene toda es Samir, decían. Así que sí. Aparte, no, bueno, son tres figuras realmente con peso propio. Es así, es así. Por ahí uno, bueno, qué sé yo, en esta idiosincrasia se da pelea de esta forma, han sentido que es así. Para nosotros son muy respetados. Creo que para muchos de nosotros entran dentro de la alternativa a votar. Yo lo voy a votar. ¿No es cierto? Por lo menos, claro, en lo que es las PASO, que es lo que yo les decía, yo siento que las PASO, sobre todo las PASO, y las de medio término en general, son las oportunidades que tiene la gente de hacer política con el voto. ¿No es cierto? Porque es el otro momento que vos tenés. Entonces, las PASO tienen que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de decir, mirá, está bien, vos pones esto, pero a mí me va más esto, ¿no? Y no declino el poder expresarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y definen una línea realmente Moreno con Luis y con Samir, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente que... Promete en abundancia, porque cada uno sabe mucho en lo suyo. ¡Claro! No, muy preparado, muy preparado. A mí, en una época, ¿viste?, que me llevaban a los medios para pelearme con todo, ¿viste? Pero aparte a propósito, se daban ellos los gustos, ¿viste? Me sacaban a mí con la Miriam Bregman y me dejaban el micrófono abierto. ¡Claro! ¡Claro! Era más o menos como me dice Moreno a mí, la quilombera de Merlo, ¿viste? ¡Claro! Entonces, ¿viste? Iba y estaba Moreno y me decían, bueno, peleate, porque era la época que ya Moreno empezó, ¿no?, a tirar flechas, tardos, sanchas. ¡Claro, claro! Y todo. Un visionario. Sí, sí, empezó a darle con todo. Y entonces me decían, dale, dale, bueno, ¿no querés salir con Moreno? ¡No, no, olvidate! ¡No, olvidate! O sea, porque yo no discutiría, de economía. Porque querían que pelearas con él en realidad. ¡Claro, claro! Pero yo no discutiría de economía. Yo lo bardearía. O sea, lo que yo puedo hacer en un debate con cualquiera es bardearlo. O sea, estirarle la... Que es lo que dice siempre. Como el animal de suelto, que te... ¡Eh, eh, eh! Empiezan a gritarle todo. No, 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 pero vamos a esto. O sea, vos le decís, por ejemplo, a mi ley. Ah, se la pasan hablando en contra del populismo y Donald Trump reparte cajas de alimento en Estados Unidos, ¿entendés? Claro, claro. Eso. Y a Moreno, si le tengo que hacer algo así para mí, es realmente meterme en una situación de una falta de respeto a alguien que respeto mucho. Realmente lo respeto mucho. Porque además nos enseñó mucho a entender que no es... Que toda esta gestión no es, como siempre nos hicieron creer, que era una pelotudez, ¿viste? O sea, que gestionar a la Secretaría de Comercio es para cualquier boludo que gestiona la casa que tiene un almacén, ¿viste? Porque siempre te la planteaban así. Y vos te das cuenta lo complejo que es las decisiones que se toman. Te das cuenta también lo realmente comprometido que él estuvo, cómo les tocó el culo y proporcionalmente cómo se reaccionó en contra de él como al igual de Luis, ¿no? O sea... Segura. Exactamente. Y la estigmatización permanente que hacen desde los grandes medios contra estas figuras, ¿no? Que fueron las fuertes del kirchnerismo. Claro. Sí, sí, sí. Además, la cuestión de la mentira, la mentira absoluta, el construir esa imagen, porque claro, desde gente que era tu familiar, como me dice una comisión, no, a mí mi hermano me contó que Moreno le puso el revólver arriba de la mesa. ¿Tu hermano no trabaja? No, mi hermano trabaja en Clarín. Bueno, negra, a ver. No, pero mi hermano es Moreno. Bueno, nena, dale, boluda. Las escopetas de Clarín no van a decir nada. Ah, ¿viste? Entonces, ¿viste? Llega un momento que te das cuenta, por eso digo, de todo lo que les han dolido en su momento como para realmente haberlos metido en una campaña de desprestigio. Bueno, de hecho, Luis termina preso como parte de todo esto, ¿no? Así que bueno, vos cuídate. Ya me ha pasado. Mirá, yo hice una denuncia contra la mesa de enlace del campo en su momento en el 2013 y cuando volví, pues yo soy abogada y cuando vuelvo a laburar y me encuentran otros abogados me dicen desde las 5 de la mañana Radio Mitre te está dando con un caño y dice la abogada piquetera y es una forma de estigmatización de mierda. Aunque una está contenta de ser piquetera. en algún lado cuando uno entiende que es ser piquetero y bueno. Hay una risa de disfrute cuando cuenta lo que cuenta, ¿no? Como que estoy viviendo, estoy viviendo. Es que les doles por eso como ser putos peronistas, negros de mierda porque cuando uno además tiene el deber de posicionarse con orgullo en esos lugares cuando entiende de qué se trata. si yo, si vos ves después lo que pasó con nuestras presos políticos que esta es una autocrítica, ¿no? A todo el espacio. Lo que pasó con nuestras presos políticos te das cuenta de que uno agarría ya y después a veces te sueltan la mano. Totalmente, totalmente. Ese es el tema. Ese, ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas. De hecho, Cristina en su momento dijo que bueno, yo creo que inclusive, mira, a veces me atrevo a decir que Scioli ganó, que se hizo trampa desde el correo y que obviamente se sabía que estaban haciendo trampa y yo creo que Cristina le dijo, mira, dejá. O sea, sí sé que dijo eso porque ella dijo que le dijo eso, tipo, dejá que se caguen. O sea, quieren esto, listo, lo van a tener. Lo que yo nunca creí, dice ella, es que nos iba a costar la libertad porque nadie tenía una causa real para ir preso. eran todas pelotudeces que en procesos llevados como corresponde podían darte incomodidad, podían darte, qué sé yo, que te intervinían en una cuenta, o sea, que te dejaron sin sueldo, sin casa, pero no sin libertad. Y eso fue un poco también lo que amedrentó me parece y que guía un poco todo esto que estamos viendo. Y sí. ¿No? Y sí. Vos fíjate Luis, mil días presos, mil días presos por la toma de la comisaría de la boca, que la causa estaba hacia 15 años que lo habían matado a los vecineros y fue la única toma de 500 tomas que hubo para esa época, el único preso fue Luis de Lía. Claro, claro. No, 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 o sea, cualquiera que quiera leer mínimamente, por eso ahí te das cuenta cuando ves que abogados, ¿no? Compañeros de mi escuela que después fueron abogados, fueron del Consejo a la magistratura y todo y se hacen los que estaba bien. Claro. ¿Entendés? O cuando era la causa de la fotocopia, a veces, yo no te digo que digas que Cristina es inocente, pero vos sabés que no se puede hacer una causa con fotocopia, entonces, no jodas, boludo, o sea, ya, pero, o sea, como que se pierden, claro, ¿viste? O sea, obviamente las cuestiones más obvias. Bueno, y te tuviste que acostar con mucha gente para estar ahí en el programa, para tener cargo. Impresionante, impresionante, tuvimos que hacer de todo. De todo, de todo. Arranqué con una rifa, tuve que hacer una rifa, ¿te imaginás? Vendía en el barrio, vendía rifa. No, bueno, qué sé yo, te felicito porque realmente hay que, en este momento que uno, bueno, es toda esta discusión, ¿no? ¿Cuál es la estrategia en este momento? Y sea cual sea que la correcta lo sabremos después, ¿no? O sea, creo que jugarse, ponerle el pecho, saber que, bueno, estás rompiendo, están rompiendo una parte, pero uno lo ve lógico en el devenir. Honestidad intelectual. Claro, en el devenir de las cuestiones, lo ve lógico, y bueno, realmente... Más con, no sé, con los últimos de venir esto, fundamentalmente. Claro, claro, claro. La verdad que sí. Claro. Así que en ese sentido, por eso te felicito, porque también uno tiene que separarse de una línea donde sabe que a muchos no les va a gustar, ¿no? no la van a ver como la ven ustedes y bueno, y eso también es una incomodidad, ¿no? Sí, pero estamos muy contentos con el cierre y realmente tenemos una gran expectativa. Una gran expectativa, no te voy a decir que vamos a triunfar, que Moreno va a ser presidente, Luis gobernador, ojalá, pero podemos llegar a empezar a armar una fuerza que tiene más que ver con lo nacional y popular para nosotros y que tiene más que ver con estos principios del principio del kirchnerismo, ¿sí? Ayer escuchaba que se suma un Hugo Moyano también, ¿puede ser? Hugo Moyano tuvo reuniones con Moreno y brindó su apoyo, no para candidaturas, pero brindó su apoyo personal y en definitiva a partir del lunes veremos qué otro apoyo tenemos también, pero fue muy impresionante la cantidad de gente que vino anoche. Claro. O sea, vinieron corriendo, ¿no? Dijeron, se escucharon más y salieron corriendo. Entonces, entonces, escuchame, Rosy, vos me vas a conseguir entrevistas para los domingos, una con Luis y otra con Guillermo. Yo quiero la de Consamide para lo de los chorizos. hay una Consamide, Consamide tenemos que tener una. Y nomás le chorizo. Nosotros tenemos... Porque ustedes quieren el asado para el programa. Y quiero preguntarle cuando hizo... Un domingo, un domingo de tarde, mirá, acá hay parqué, acá hay parqué. Agarramos y hacemos un asadito acá con los muchachos, Martín. ¿Somos peronchos o no somos peronchos para levantar el parqué? ¿Eh? ¿Somos peronchos o no somos peronchos, carajo? Bueno. Así que, bueno, te voy a... Como primera tarea, ¿vas a ser legisladora provincial, entonces? Sí. O sea, diputada provincial. Diputada provincial. Y el segundo diputado provincial es Ezequiel Guazorra. Bien. Entonces, ¿qué le... Pero no era que iba a estar con mi ley? ¡Ah! Sí, exactamente. El tipo pelotudo. Digamos... El tipo pelotudo. Es como el aburrish que va a cambiar la remerita. Ay, porque no, porque era una joda que estaba haciendo, como Samir. Samir dijo lo mismo, la puta que te parió, boludo. ¿Vos sabés que nosotros leemos los títulos y no leemos las cosas? Entonces, perdón, el candidato en capital. ¿No es mi ley? Ah, se baja. Este que los iba a votar, ahora se enteró que no es mi ley, se baja. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y quiero una promesa de campaña. ¿Qué promesa? ¿Qué le podemos prometer a la gente? Juguemos un poco. Esta parte, digamos que vamos a jugar un poco. que vamos a ser leales, porque es una de las cosas más grosas que tiene este espacio también, el tema de las lealtades. Claro. Que vamos a ser leales a esos principios del kirchnerismo, del principio del kirchnerismo, del kirchnerismo duro, como decimos nosotros, ¿sí? Fundamentalmente. Y después hay un tema de campaña que nosotros tenemos acá en Merlo, por lo menos, donde Pancho, Francisco, mi co-conductor en la radio, Pancho es periodista deportivo y es Asperger. y tiene un espacio en la radio con Luis, él hace la columna de 7.0 a la mañana, la columna de deporte y después está en la mesa de opinión con todos, ¿sí? Que le han dado una gran oportunidad a Francisco dentro de su patología del espectro autista de participar en el programa, es periodista deportivo de ETER, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, él va a ser candidato a primer consejero escolar en Merlo. Qué bueno. Porque quiere hablar del tema inclusión y enseñanza de chicos con el espectro autista y con discapacidad. Es un tema que está intocado y que lo padecemos no solamente los chicos, sino los padres, toda la familia, porque todos estamos involucrados en la educación de los chicos con este tipo de problemática y cómo las frustraciones se las viven todos, los chicos y los padres, ¿no? No, y además empezar a hablar de esos temas desde adentro, ¿no? Desde las personas que viven con estas cuestiones y que realmente o las organizaciones, ¿no? O sea, los que saben y bueno, yo justo, viste que también tengo un programa los martes de 20 a 22 en Radio Tú, que es la radio de Aptra. Sí. Y justamente, bueno, yo ahí hago mi programa Insignia, que es Por las dudas Escuchá, que es mi programa de salud, ¿no? Sobre, bueno, ¿por qué hablaríamos de SIDA? Entonces uno dice Sí, por las dudas. ¿Por qué escucharía? Y por las dudas. ¿Por qué te ponías Forré? Y por las dudas. Entonces llamás Por las dudas Escuchá. Y vamos a estar con Agustín Barovero, que es un muchachito que sacó ahí también un Instagram donde se define como autista y dice, bueno, yo juego a la pelota, hago natación, eso, esto, soy aquello. Y, bueno, y esto es gracias a mi compromiso, bla, bla, bla. Entonces termina y dice, no, mentira, esto es porque tuve una familia donde no había violencias, donde no había consumo problemático, tuve una estructura de salud pública y educación pública que me sostuvo. O sea, bueno, todo eso. Así que, bueno, justamente vamos a estar hablando de todo este tema el martes con él, con Agustín Barovero, en Por las dudas Escuchá. así que, bueno, le invito a la gente a escucharnos, eso queda en YouTube también. Y, bueno, todas estas notas, todo esto que estamos hablando, para la gente les digo, después está en la web de Radio Rebelde, pero también en Mundo Piovano, ¿no?, que es nuestro YouTube, donde tenemos ahí una serie de colecciones de notas y de momentos. así que, bueno, es muy importante, ¿no?, hacer esta última, una etapa más, que es incorporar, entonces, a todas estas colectivos, ¿no?, que fueron siempre relegados de la política. Por eso, Néstor, otra revolución de Néstor fue eso, ¿no?, acercar a los discapacitados, acercar a la gente con VIH, a la gente de la diversidad, etcétera, etcétera, a la militancia política partidaria, legislativa, ¿no?, o sea, a empezar a tomar riendas sobre cómo estos procesos de cambios de ganancias de derechos tomen participación los protagonistas que son, como vos decís, no sólo la persona que vive o convive, sino justamente sus familiares, su entorno, ¿no?, es cierto, que también forman parte de la cuestión. Seguro, seguro. Bueno, eso es una de las cosas importantes de la campaña de Demarlo, por lo menos, porque es donde nosotros vivimos y estamos, así que por eso lo pusimos como nos parece importante que él participara y tenía muchas ganas de hacerlo también, por agradecimiento a la educación que recibió a través de la escuela recuperadora y después de secundaria nocturna, adaptándola a las necesidades de él y en Ether y el espacio que se le dio ahora en la radio, todo lo que pasa es que es una experiencia rica para transmitir. Muy bueno. Aparte de eso, ¿no?, también, que la gente de esos colectivos tiene que acercarse a la comunicación, como una cuestión de planteo para realmente poder estar. Bueno, querida Rosana, mil gracias, vamos a poder decir que tenemos a alguien en la política, en la legislatura, por ejemplo, vamos a poder decir en el Congreso, vamos a poder decir así. vamos. Bueno, que pase a ser de la quirombera de Merlo a la quirombera del Congreso. Del Congreso, qué genial. De la legislatura de la provincia, claro. Sí, 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 sí. Bueno, te esperamos te esperamos entonces también para volver a charlar más adelante y bueno, por favor, agenciame una nota con Luis. Decide, Luis, no te duermas la siesta, toda la siesta, dale un ratito a Piovano para hablar con eso. Dale unas 20 minutos a Piovano. 20 minutos a Piovano, no se le nega a nadie. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias a ustedes por la nota, ¿sí? No, gracias a vos y gracias por esa hermosa nota también que hicimos en tu programa de 15 a 17 los jueves, Pateando Barrios. También está en YouTube la nota. Sí, está en YouTube. Muy león, nos cagamos de la risa, lisa y llanamente, ¿no? Sí, lisa y llanamente. Bueno, muy bien. Bueno, un beso grande y te dedicamos ahora al tema que vamos a poner ahora muy cortito porque ya nos vamos para volver con Angélica Graciano, con Carlos Guerrero y con Walter Larrea para hablar de lo que está pasando en Jujuy y te regalamos entonces a vos, nuestra querida amiga, a Roberto Carlos con un millón de amigos, a la señora Rosana Masturolo.